Hola, ¿qué tal? En este video les voy a hablar de los tipos de relaciones en las bases de datos, más bien en varios videos. En este video simplemente voy a decir cuáles tipos de relaciones hay y les voy a explicar sólo la relación uno a uno. Bueno, ¿cuáles son los tipos de relaciones en las bases de datos? Primero que nada comentar que les había explicado que MySQL es un gestor de bases de datos relacional, por lo cual al momento de nosotros estar trabajando con información, pues esta información va a estar relacionada entre sí. Vamos a encontrar tablas relacionadas. Luego vamos a aprender a cómo poder hacer las relaciones. ¿Cuáles son los tipos de relaciones que existen? La relación uno a uno, aquí podemos ver uno a uno, relación de uno a muchos, uno y aquí dice una N, relación de muchos a muchos. Luego les voy a explicar las demás, ahorita les voy a explicar la relación uno a uno. ¿Cuál es la relación uno a uno? Bueno, este tipo de relación, lo que significa en una relación de uno a uno, que un registro de una tabla se asocia a uno y sólo a un registro de otra tabla. Por ejemplo, un hombre está casado con una sola mujer, por lo que una mujer está casada con un solo hombre. Esta es una relación uno a uno. Otro ejemplo. Vamos a imaginar que existe una relación de uno a uno entre los trabajadores de una empresa y los automóviles que conducen. Cada trabajador solamente va a aparecer una vez en la tabla empleados y cada auto solamente va a aparecer una vez en la tabla automóviles de la empresa. Es decir, vamos a suponer, tenemos dos tablas, una tabla automóviles, vamos a tener ahí automóviles registrados, automóviles de la empresa. Y en esa tabla automóviles va a haber una ID de cada automóvil, es decir, el identificador. Ahora aquí vemos el símbolo de primary key, un número de licencia y el modelo de su automóvil. En la otra tabla que es la de empleados va a haber una ID de empleado. Vemos que es la primary key, aparece un símbolo de llavecita, nombre, apellido, dirección. Y aquí en esta misma tabla empleados hay una columna para la ID del coche. Quiere decir que estamos diciendo que ese empleado va a poder tener un coche y ese coche va a tener una ID. Lo cual significa que para poder nosotros registrar el coche que utiliza ese empleado, la ID del coche, esa ID tiene que estar antes registrada en la tabla automóviles, tiene que ser una ID válida. Sí, o sea que al momento de nosotros registrar la ID del coche, esta tiene que estar registrada ya en la tabla automóviles. Entonces, si nosotros registramos una ID inválida, eso significa que no está registrada en la tabla automóviles y nos va a marcar un error. Se tiene que hacer que la tabla secundaria que es empleados consulte un valor de la primera tabla que es automóviles. Es decir, que haga que el campo ID de coche de la tabla empleados sea un campo de búsqueda que consulte un valor en el índice de ID de coche de la tabla automóviles de empresa. Es decir, como les comenté, que al momento de ingresar la ID del coche, aquí en empleados, esta exista en la tabla automóviles. Otro ejemplo de relación de uno a uno. Bueno, un registro de la tabla A solo puede relacionarse con un registro de la tabla B como país-bandera. Cada país solamente tiene una bandera, por lo tanto cada bandera pertenece solamente a un país. Por ejemplo, México solo tiene esa bandera oficial y esa bandera oficial solo pertenece a México. De igual manera, Sudáfrica solamente tiene esa bandera oficial y esa bandera oficial solamente pertenece a Sudáfrica. O sea que no puede pertenecer a más. Esa bandera no puede pertenecer a más países, solamente a uno. Y ya por último, un ejemplo más que un profesor puede ser tutor solamente de un grupo y del mismo modo, cada grupo solamente puede tener un tutor. Es decir, que un profesor no puede ser tutor de más grupos y del mismo modo, un grupo no puede tener más de un tutor. De esto estamos hablando en la relación uno a uno. Luego les voy a explicar cómo podemos crear esas relaciones. En el siguiente video les voy a explicar la relación uno a mucho. Los espero en el siguiente video. Nos vemos pronto.